Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivoz. Este día, martes 13, martes 13 de septiembre, no somos supersticiosos, así que martes 13 es un buen día para hacer un programa de conversaciones, al estilo de palabra suelta. Sí, estamos en la ciudad de Quito, grabando poquitas horas antes este programa. Bueno, usted ya también lo viene sintiendo, pequeña digresión, no es que vamos a hacer un programa porque ha fallecido la reina de Inglaterra, vamos a hacer un programa que nos interesa muchísimo más, que es el tema de las ciudades en nuestro país. Le interesa a todo ciudadano de este planeta lo que pasa con sus ciudades, a partir de las ciudades los países son o dejan de ser. Así que, la campaña no está totalmente desatada, pero ya sabemos el universo de candidatos o candidatas que hay, que existen para asumir el manejo de las ciudades. En Quito, ya lo sabe, Pabel Muñoz o Pabel Muñoz es candidato a alcalde de Quito. Si asistimos, yo lo he visto en videos, en las redes, que es el camino que hoy tengo para enterarme de ciertas noticias, tantas plataformas, colegas, plataformas, amigas, que nos están informando alrededor de todos estos temas, vimos cómo Pabel Muñoz ya renunciaba a su puesto de asambleísta, porque se dedica a pleno al tema de la candidatura alcalde de la ciudad de Quito. Pabel, bienvenido, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. ¿Qué va, Javier? El agradecido soy yo a ti, a la plataforma de Colectivoz, y evidentemente siempre a toda la amplia audiencia que sigue tu programa. Así que yo el agradecido, Javier. Sí, decía que te vi en un video ya despidiéndote de la asamblea, haciendo un discurso que me pareció, es mi punto de vista, inteligente, diciendo por qué te da pena irte de la asamblea, y diciendo también por qué hay estos contrapesos, ¿no? Por qué no te da pena de irte de la asamblea. Y en el balance creo que no te da pena irte de la asamblea. Así es, así es, Javier. Tal vez déjame solamente contarte además una, qué sé yo, anécdota, no sé si a este paso se convierte ya en anécdota, pero logré irme estas casualidades de la vida con lo que yo podría decir una cerecita en el pastel de lo que ha sido mi trabajo legislativo ya casi por seis años. Hace cuatro años Javier presenté una iniciativa de ley, fíjate, hace cuatro años presenté una iniciativa de ley que reforma un solo artículo del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y lo que hace, lo que hacía, lo que está haciendo la propuesta de ley que presenté, de reforma legal que presenté, es que le diga al Ejecutivo cómo calcular, sin zapería de por medio, sin hacerse los vivos, cómo calcular los incrementos presupuestarios en salud y en educación. No voy a entrar a los detalles del tema, al final lo único que te digo es que esta reforma va a permitir que efectivamente los presupuestos crezcan y no decaigan. Para que tengas una idea, desde el año 2016, si lo comparamos con el día de hoy, la salud y la educación han venido recibiendo cerca de 900 millones de dólares menos la educación y 500 millones de dólares menos la salud. ¿Cómo te explicas esto, Javier? Si al final la Constitución te dice que deberías llegar al 4% del PIB en salud y al 6% del PIB en educación. Y mientras eso sucede, te exige que vayas haciendo un incremento de 0,5% del PIB. Pero claro, lo que estaba pasando con Moreno y ahora con Lazo, es que para el cálculo tomaban el dato que era menor y al final le golpeaban a los presupuestos de salud y educación. Ahora, con un agravante, y perdona las interrupciones, porque también hoy tenemos el dato de cómo no se han cumplido los presupuestos de cada uno de los ministerios. Y es pavoroso ver cómo ya no les queda tiempo a los ministros en lo que queda del año para cumplir lo que se les asignó. Es decir, tenían recursos y simplemente no los usan. Y lo que va a pasar el próximo año es que se les asigna menos recursos a esos ministerios, educación y salud. Es pavoroso porque en educación tenemos problemas en educación, ha bajado la calidad de la educación y en salud ni se diga. Hay sectores que incluso están tratando de plantear incluso juicios penales por... cuando matas a mucha gente, se me fue la palabra. Genocidios. Genocidios. Ahí hemos visto el caso de un montón de niños y niñas enfermos de cáncer y no son un número cualquiera, son decenas que han muerto precisamente porque no hay los medicamentos en los hospitales. Y topaba justamente ese tema, Javier, porque decía que al quitarle presupuesto a la salud y educación, las noticias últimas han sido que cerca de 60 mil niños ya no pudieron iniciar su ciclo, digamos, escolar, ahora que inician la sierra y la Amazonía. Y se hablaba de un poquito más de 30 niños que habían fallecido por no poder cumplir a cabalidad o totalmente su tratamiento oncológico. Es lo que yo he llamado austericidio. Yo vi de 82 niños. ¿82? Sí. Es posible que yo esté mal ahí en el dato, Javier, porque mi referencia era, digamos, puntual solamente sobre un programa y no contraste el resto. Pero, digamos, ya 3082 ya es una barbaridad sobre un Estado que su principal tarea, Javier, es cuidar la vida. Recuerda que cuando surgen los Estados en este famoso contrato social, el Leviatán, que es del Estado, debería cuidar la vida de sus ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, Javier, volviendo al punto, hago esta reforma para que efectivamente tengamos más presupuesto o incrementen los presupuestos de salud y educación, la presento hace cuatro años. Elizabeth Cabezas lo puso en la congeladora. César Litardo lo puso en la congeladora. Guadalupe Llori, ni se diga, lo puso en la congeladora. Y, ventajosamente, el día que me despedía de la Asamblea Nacional, pude ser el ponente ya para segundo debate y tuvimos una votación de 97 votos. Esto también, Javier, perdona la digresión, el paréntesis, pero sí tengo algo de satisfacción de que todas las leyes en las que tuve que ser ponente logré votos o totales, digamos la totalidad de los votos, unanimidad, o más de 90 votos, lo cual habla, si tú quieres, de saber encontrar en las fuerzas políticas el punto de consenso sobre determinadas materias. Y esta, por ejemplo, fue una votación que contó con el apoyo de toda la Asamblea Nacional, salvo, te imaginarás ya, la bancada de, creo, que en esta lógica del dogma de la austeridad, digo yo, se ha convertido en un austericidio, no sé si la palabra al final termina siendo bien utilizada, pero cuando la austeridad cobra vidas, Javier, y estos niños que mueren por falta de recursos del Estado para atenderlos, es eso lo que llama austericidio, o cuando no ponen en cooperativa la capacidad de la policía y tenemos que ver los asesinatos, sicariatos y las muertes cotidianas en todo el país, entonces ahí estamos cobrando vida. Si solo para cerrar decirte, ahí dije entonces que no voy a extrañar a la Asamblea Nacional cuando hay esas peleas infructuosas, cuando hay discursos tan mediocres como los que está muchas veces plagado el seno de la Asamblea Nacional, y evidentemente la extrañaré, aunque esto sucede poco, cuando tenemos debate de altura y nos preocupamos sobre leyes como estas, que te decía, que buscan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Ahora, en el tema de educación, seguimos en la pequeña digresión, a veces son muy largas, pero bueno. Pero eso es lo entretenido de conversar contigo, lo rico de conversar contigo. En el tema de educación, se constató que hubo menos demanda en determinados sectores para ingresos a estudiar, y la explicación que pretendió dar gente del Ministerio de Educación es que se debe a que los venezolanos han empezado a retornar a sus países. ¿Tú crees en esa explicación, Pavel? En lo absoluto, Javier. Lo que pasa, mira, aquí este es un buen punto para mostrar uno de los logros de la Revolución Ciudadana. Yo creo, Javier, que las sociedades que han alcanzado un nivel de desarrollo, bienestar, prosperidad, buen vivir, como quieras llamarlo, útil para sus ciudadanos, es cuando la salud, por ejemplo, es pública, universal y gratuita, o cuando la educación es pública, universal y gratuita. Fíjate en los países europeos, fíjate en los países nórdicos, tú puedes ser el más millonario de esa sociedad, que te encuentras con el de menos recursos, ambos en una educación pública de calidad, sin que haya distinción. Tú puedes tener una fortuna siendo danés, por decirte algo, y vas a atenderte la salud donde se atiende el danés con menos recursos, y ambos reciben la salud de calidad. Esto debería pasar. En la Revolución Ciudadana, Javier, invertimos en salud, en educación, de manera como nunca antes se había hecho, se construyeron nuevos hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, las cuatro que hicimos, y hubo un fenómeno interesante, Javier, la gente empezó a migrar de la educación privada a la educación pública. Entonces, esto era muy sintomático, porque significaba que alguien que, por ejemplo, teniendo recursos incluso para que su hijo pudiera estar en la educación privada, decidió ir a la pública porque estaba recibiendo una mejor calidad de educación. gente que antes se atendía en lo privado la salud, decidió ir a lo público porque ya no tenías unos turnos que estaban para ocho meses, y que recibías una atención adecuada. Y todo esto, digamos, como poner el botón de la grabadora en retroceso, en reversa, y hoy lo que tenemos es nuevamente la gente migra hacia la educación privada, porque ya no encuentra respuesta en lo público, volvió a la famosa cuota voluntaria, que al final es una suerte de pensión vedada, y entonces los retrocesos en ambos sectores son, te digo, infames. Yo creo que esta es la palabra que deberíamos utilizar, infames. Y en agosto hemos tenido un nuevo récord de migración, de la gente que está buscando salir de nuestro país, como dicen medio eufemísticamente, a buscar el futuro en otros lados. Es un destino perverso, porque condenas a la gente a arriesgarlo todo, a empezar de cero a una aventura maldita, es así una odisea. Y si ya hablamos de los griegos, también podemos hablar de los latinos, o sea, de este idioma también, porque ciudad viene de Sibis. Y a mí me interesa empezar ahí, desde ahí también, Pavel, porque creo que estamos en un momento en el cual, a partir de las ciudades, podemos recuperar el concepto de país incluso. Una gran ciudad, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido determinante para las grandes civilizaciones. Y estamos creo que en un momento de crisis de las ciudades también. Y siento que Quito está en una grave crisis, como consecuencia de seguidas administraciones municipales que la han llevado a esta crisis, a la ciudad de Quito. Yo creo que a partir de Quito, por ejemplo, y una persona que está en Guayaquil podría también decir lo mismo, que a partir de Guayaquil se puede mandar un mensaje al resto del país. No está ocurriendo eso, Pavel. Quito también está en una crisis terrible, una crisis civilizatoria. Quito no ha tenido presupuestos, Quito no tiene planes de educación, Quito no tiene planes culturales, Quito es frágil. Las ciudades per se son frágiles, pero la fragilidad de Quito es hoy enorme. ¿Cómo lo ves tú? Solo no quiero quedarme con una imagen de la odisea que tú señalabas. Cuando un niño de cuatro años está solo en la frontera de Estados Unidos y Nueva York con su pasaporte y un peluche, si es que eso no nos parte el alma, digamos, de lo que ha venido sucediendo en el país, estamos absolutamente mal. Esto es el punto en el que nos han llevado. Y este quiero conectar tal vez ese punto de desastre nacional con lo que podría ser recuperación de lo local. La primera referencia, tal vez, Javier, sí, si tú vas incluso al origen de la política, surge en la polis, en la ciudad-estado. Y son las ciudades-estado las que desarrollan la democracia, las que desarrollan el debate sobre los elementos de bienestar común, ¿no es cierto? Y tienes ahí todo ese desarrollo de la política. Es en la ciudad-estado. Segunda, ya me lanzo radicalmente o brutalmente en los años, hacia los 90 en el Ecuador, donde siento que pasaba lo que hoy pasa y se conecta con tu pregunta, Javier. En los 90, sobre todo si tú analizas las encuestas de esos años, finales de los 80, sobre todo en la década de los 90, la gente decía que el gobierno iba muy mal y calificaba muy mal al presidente, no importaba cuál, el de turno, era muy mal calificado, pero los alcaldes de esos años eran en Quito y Guayaquil al menos y Cuenca seguramente bien calificados. Es decir, había como una suerte de decepción de lo nacional, pero esperanza en lo local. Y tenías presidentes de popularidad de 20% y alcaldes de popularidad de 80%. Lo que le pasa en su momento a Paco Moncayo, digamos Febrez Cordero, Nevo después, aquí seguramente antes tal vez con el Negro Paz. Entonces, tenías eso, una suerte de desesperanza sobre el Estado Nacional, pero recuperación de expectativas en lo local. Esto cambia en la Revolución Ciudadana, me parece que la Revolución Ciudadana es un proyecto que busca la consolidación del Estado-Nación. Yo estudio mucho esto, Javier, en términos de la relación... Eres sociólogo, hay que recordarle a la gente, más que economista eres sociólogo. Y hago sociología política mucho alrededor del Estado, Javier. Y ahí se me permite también una digresión, un pequeño paréntesis. Yo sostengo que momentos destructurantes del Estado han tenido unos cinco en realidad. Es García Moreno, es Eloy Alfaro, es la Revolución Juliana y el espíritu modernizador de Ayora en su momento. Curiosamente, las dictaduras tienen más bien sentido nacionalista y hasta progresista, y la Revolución Ciudadana también busca ese sentido de lo nacional y de recuperación del Estado-Nación. Y no es entonces contradictorio, Javier, o más bien ratifica lo que estoy diciendo, que en cambio, si tú analizas las encuestas en la época de la Revolución Ciudadana, la gente tenía expectativas sobre el desarrollo nacional, calificaba bien a su presidente, creía que el presente estaba relativamente bien y que las cosas podrían mejorar. Y hoy, para terminar, decirte por qué las ciudades vuelven a ser el centro desde donde podemos recuperar expectativas de bienestar, de prosperidad, de buen vivir, es porque nuevamente volvemos hacia el peor estado anímico de la sociedad ecuatoriana, al menos desde el regreso a la democracia. Porque hay desesperanza frente al Estado-Nación y hay desesperanza frente a la ciudad. Porque tú decías en esos momentos históricos, mal calificados los presidentes, bien calificados los alcaldes. Bien calificado el presidente, mal calificados los alcaldes. Hoy, por todos lados, la calificación es mala. Hoy, en todos lados, porque, Javier, estas preguntas de ¿cómo cree usted que está el país? La respuesta es brutal. Cerca del 90% cree que está mal. Lo más penoso es cuando le dices ¿cómo cree que estará en el futuro? Y la mayoría te dice que cree que estará peor. Es decir, el sentido es esperanza. Si el año 99-2000, con la quiebra del sistema financiero bancario, ya marcaba un punto de estado de ánimo negativo, hoy es peor que ese estado negativo del 99-2000. Por lo tanto, la gente cree que su presente está mal, que el futuro puede estar aún peor. No cree en ninguna institución, Javier, en ninguna. Y califica mal al presidente de la República y a los alcaldes de turno. Tal vez, Guayaquil, algo se salva. Pero solo para cerrar y centrarme en el caso de Quito, el epicentro político del país, que es la capital de la República, y es Quito, es terrible que haya perdido sentido de futuro, es terrible que no tenga un proyecto de ciudad. Algunos creen que la suma de proyectos individuales hace el proyecto de ciudad. Y muchos de esos proyectos incluso son fundamentalmente inmobiliarios. No, lo que necesitas es un proyecto de ciudad que cobije el sentido colectivo, el bienestar de todos, y sobre eso sí, claro, haya cabida a las expectativas individuales. Pero una ciudad como Quito, que no tenga proyecto a futuro, aquí, Javier, yo estoy trabajando hacia el 2030. Tienes al menos, yo te diría, tres horizontes sobre los cuales puedes trabajar. Para mí el 2030 es fundamental porque cumplimos 200 años como República. Además, coincide que se cumple la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, que se escinde de la Gran Colombia recién, ¿no? Exactamente. Tienes el 2034, donde tendríamos 500 años de fundación, pero yo soy menos apegado a esa fecha porque yo creo en el Quito milenario, el Quito de los quitucaras, de los yumbos. Además, la Fundación Española siempre estará en debate. Exactamente. Y tienes el Quito del 2036, donde se cumpliría la Agenda de Hábitat, que fue justamente pensada aquí en Quito, recuerda, en el 2006, ¿no es cierto?, como la Agenda de las Ciudades. Así que es índice... Claro, en 2016, ¿no es cierto?, en el hábitat... Es que es el año 2006. Perdón, sí, en 2016, en Hábitat aquí, se piensa, ¿no es cierto?, cómo trabajar las ciudades hasta el 2036. Pero tengo la sensación, pequeñas digresiones seguimos, que ese hábitat 2016 de Quito, que ocurre esa reunión, grandísima reunión de Naciones Unidas, solo cada 20 años, y que Quito era la tercera ciudad en este mundo que albergaba esta reunión hábitat, pero por las condiciones, era Mauricio Rodas, el alcalde de Quito, se desperdicia esa oportunidad y no se le saca todo el jugo, porque el planeta entero estaba reflexionando en Quito sobre el concepto de ciudad, la ciudad que queremos. Eso se desperdició, yo tengo esa impresión, Abel. Yo creo que sí. Tú lo dices, cada 20 años eliges una ciudad para reflexionar los problemas de la urbe, del hábitat, de la ciudad, del derecho a la ciudad, y Quito, con Rodas, no puedo sacarle todo el jugo, es cierto. Ahora nosotros lo que planteamos es evidentemente, entonces, en esta necesidad de recuperar Quito, en esta necesidad, pero no Quito por Quito, sino Quito por quienes viven en Quito, ¿no es cierto? Esto es trabajar por sus habitantes, por sus ciudadanos, no importa si hayan nacido, sino que los no naciendo aquí la hacen grande esta ciudad cada día, es eso, recuperar un sentido de futuro que brinde bienestar a todos, voy a utilizar esta palabra que también se usa en el mundo de las Naciones Unidas, que nadie se quede atrás, que todos tengamos posibilidad de avanzar hacia, digamos, un objetivo de prosperidad y de bienestar colectivo, y esto me parece que atraviesa por todo lo que tú señalabas en un momento, lo de cultura, lo de seguridad, lo de hábitat, digamos, el tema de deporte, el tema de educación, de salud, el tema de turismo, Javier, esta es una ciudad que puede ser evidentemente una potencia mundial en turismo, el tema de ambiente, yo te digo, simplemente pensemos, a veces los quiteños y quienes vivimos creemos que Quito solamente es de este chorizo que va de norte a sur, de sur a norte y que nos quita la vida en los trancones infernales que solemos tener, no, Quito es todo el distrito metropolitano, tiene 33 parroquias rurales, estamos en una parroquia rural, tienes el Chocó Andino, que es una reserva de biosfera, catalogado así por las Naciones Unidas, entonces, lo que tú puedes hacer en agenda ambiental, en agenda de deporte, en turismo, de todo tipo, turismo de montaña, turismo deportivo, el centro histórico, digamos, el turismo, para que los ecuatorianos vengan a Quito, para que los quiteños salgamos a visitar a Quito, inmensas las posibilidades que tienes de hacer cosas en la ciudad y es lastimoso que las últimas administraciones no hayan tenido ninguna voluntad política de reconstruir este sentido de futuro de la ciudad. Para hacer todo eso que parece que convoca mucho, ¿no? Para repensar una ciudad, una ciudad que desde su centro expanda una visión del país que estamos necesitando también, vas a tener, debes de tener un buen presupuesto, ¿no? Para acometer todo esto, salud, educación, vivienda, infraestructura, turismo, ambiente, todo lo que necesita una ciudad, se necesita dinero, recursos económicos. Creo también, Pabel, que si tú te subordinas al gobierno central y no mueves políticamente a una ciudad, vas a quedar siempre subordinado a la caridad del gobierno central y las ciudades no tienen por qué pedir caridad, las ciudades exigen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas hacerlo tú? Primero, el tema del presupuesto. Efectivamente, yo creo que para todas las metas ambiciosas que tenemos, el presupuesto que dispone la ciudad podría resultar corto. Sin embargo, Javier, también hay cómo sacarle provecho al presupuesto que se tiene. Hace un momento, señalando el nivel nacional, tú ponías el dedo en la llaga. Lo que les dan, ni siquiera lo poco que les dan, ejecutan. Y algo parecido pasa en Quito. Cerca de, o hay un promedio de 200 millones de dólares al año que la ciudad no ejecuta. Esto es terrible. Si tienes tantas necesidades en la ciudad, es indolente que los recursos que tienes no los pongas todos al servicio de las principales necesidades que hoy son la seguridad, el empleo y el combate de la pobreza. Por lo tanto, sí vamos a poder ser más eficientes en la ejecución presupuestaria y con esto mover más recursos en la ciudad. Segundo, Javier, por el tema mismo de los recursos, yo estoy, empecé con un portafolio de inversiones cercano a los 5 mil millones de dólares para Quito. Estamos superando eso. Yo creo que tienes una oportunidad o más bien dicho, Quito es un gran abanico de oportunidades de inversión privada. Tienes soluciones viales, tienes, por decirte algo, algo que se podría hacer alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa actualmente. Deberíamos construir un coliseo y un polideportivo en el sur que no tiene un buen coliseo. Deberíamos poder trabajar sobre el proyecto Vindobona y aquí nuevamente un pequeño paréntesis. Vindobona. ¿Qué es eso? Iba a ese pequeño paréntesis. Javier, tal vez una de las preocupaciones centrales de las urbes en su conjunto y de Quito es el agua. ¿Hasta cuándo tienes agua? ¿Cómo cuidar el agua? Y lo que hacemos nosotros es terrible porque cada que tú abres el agua para lavarte las manos esa se te fue. Fue a los ríos y no volvió nunca más. Las ciudades que en este momento están preocupadas sobre la sostenibilidad y brindarle agua a su ciudadanía por muchos años lo que hacen es que esa agua la vuelven ¿no es cierto? a recuperar y la toman para el sistema. Esto significa entonces un sistema de captación de las aguas servidas en Quito poder tratarlas recuperar una parte de ellas y otra parte llevarlas limpias a los ríos. Esto significa... Hemos creído que los páramos nos garantizan per se el agua y eso no es así. Tenemos sobre todo los que estamos en nuestra generación Javier no los chicos un sentido absolutamente de desperdicio de los recursos que no son renovables ¿no es cierto? El agua la usamos sin ningún sentido de que se puede acabar la energía eléctrica también somos a veces derrochadores de la misma seguramente porque la tenemos barata y entre otras cosas porque en la revolución ciudadana se hicieron ocho centrales hidroeléctricas pero esto tiene que cambiar. Entonces ese proyecto cuesta más o menos mil millones de dólares te significaría en términos ambientales limpiar los ríos de Quito el San Pedro y el Machangra fundamentalmente te significaría recuperar el agua que desechas para volverla a tratar y que vuelvas a inyectarla en el sistema por lo tanto bajas la presión del agua que extraes de los páramos y de hecho incluso si tú utilizas bien ese recurso hídrico hasta podrías generar unas dos o tres centrales hidroeléctricas en el recorrido de los ríos. Los cuencanos se jactan de su ciudad y ciertamente es una ciudad muy bella ¿no? Bella. Bellísima. Claro, uno dice una ciudad atravesada por cuatro ríos no puede ser fea pero en Cuenca la ventaja es que puedes caminar alrededor de los ríos hay parques lineales que vas serpenteando con los ríos en Quito no puedes hacer eso. Pero le vamos a competir a Cuenca porque vamos a hacer la ciudad de las quebradas por ejemplo Quito está atravesado de quebradas que están muy mal cuidadas el trabajo sobre las quebradas desde el tema de la gestión de riesgos hasta la recuperación de senderos ecológicos por decirte es fundamental en Atucucho hace poco que estaba la gente nos decía yo pensé que la principal preocupación de ellos iba a ser que también la es el tema de la seguridad y adecuar algunas vías que ni siquiera tienen si tú quieres un adoquinado pero no el planteamiento fue mire el bosque protector de Quito aquí al lado de Atucucho hay que cuidarlo la quebrada que tenemos ahí debería ser motivo de que los quiteños visitemos Atucucho hagamos un sendero ecológico y además nos podrán contar no es cierto la importante historia que está detrás del barrio de Atucucho esto replicado por parques lineales alrededor de ríos recuperados o de quebradas también recuperadas le dará un nuevo una nueva cara si tú quieres a Quito y le vamos a pelear en ese sentido protagonismo a Cuenca hace poco Quito tuvo una tragedia por el mal uso de las quebradas gran aguacero las quebradas taponadas la gente no toma conciencia de la importancia de todo el mundo que hay en una quebrada y tuvimos la tragedia la de la gasca la gasca y la comuna y la comuna es decir que ahí incluso temas como ese nos plantean la urgencia de trabajar con las quebradas pero otra vez vas a necesitar un buen presupuesto y presupuesto que habrá que invertirlo responsablemente porque al menos en ese tema Javier mira la irresponsabilidad del alcalde Rodas yo he estudiado al menos las últimas 10 alcaldías y de todas rescato algo Javier incluso me parece que esta fue la de Paco Moncayo el tema de las laderas del pichincha y las obras que te permitan contener o evitar desastres esta es una decisión inteligente y habrá que volverla a tomar claro algunos alcaldes estoy planteando el tema de Rodas se dejaron llevar por esta lógica perversa de que las inversiones que no se ven no te dan votos pero son absolutamente perjudiciales cada dólar que tú inviertes en prevención de riesgos Javier te ahorra 9 o 10 en desastres y volvemos a Paco Moncayo perdona insisto en las interrupciones porque tuve la posibilidad de conocer seguir medio de cerca el tema del centro histórico de Quito patrimonio cultural de la humanidad y que ha sufrido distintas épocas Moncayo también hizo un serio esfuerzo por la llamada recuperación tengo problemas con esa palabra habría que buscar otra forma de definir porque también me molesta mucho la llamada gentrificación ¿por qué vas a sacar a los habitantes que están ahí? en fin eso discutamos pero ahí hay unas joyas de Quito pero joyas espectaculares así es espectaculares y me consta que se trabajó muy de cerca con la junta de Andalucía para invertir mucho dinero tratar de recuperar el centro de Quito caí en la trampa recuperar el centro de Quito pero trabajar con ese patrimonio de la humanidad con esa riqueza histórica y hoy tengo la sensación de que ya no hay esa coherencia frente al centro de Quito solo para determinar lo anterior la primera acción que seguramente haré como alcalde es el tema de analizar las amenazas de Quito y decirles a los ciudadanos de Quito dónde tenemos esas amenazas qué es lo que vamos a invertir para prevenirlas porque los temas naturales con el cambio climático se vuelven impredecibles y me parece responsable actuar en ese sentido lo primero lo segundo el problema de no distinguir hace un momento hablamos de ciudades de estado Javier el problema de no distinguir políticas de gobierno en este caso de administraciones municipales y políticas de estado de largo plazo la decisión importante de que ese centro histórico vuelva a brillar en esa alcaldía de Moncayo es no es continuada ni sostenida de la misma forma por el resto de alcaldías de hecho tal vez en el origen hay una suerte si tú quieres de preocupación muy estética de esa recuperación y yo creo que la joya es aún más linda cuando vive este fin de semana estuve ahí y lo lindo es ver no es cierto a Cristina en la pasión que le mete para hacer los chocolates lo lindo es ver Verónica si un poquito más adelante del palacio de gobierno cuando hace el manilla es el maní confitado lo lindo es ver unas si tú quieres ferias que podrían al menos estoy pensando en cuatro ferias una artesanal una de economía popular y solidaria una solamente de emprendimientos de mujeres y una por ejemplo gastronómica pero que no sean cada agosto o cada diciembre todos los días artesanal artística de economía popular y solidaria los emprendimientos que hoy hay muchos en la ciudad eso deberías hacer ahí está la riqueza hace poco estuve también en el centro histórico y es terrible ver como esas joyas la gran mayoría son bodegas porque claro como tienes ahí almacenes la gran mayoría son bodegas además grandes ciudades de Favel han sido ciudades que gastronómicamente te ofrecen mucho históricamente hablando si quieres remontarte a siglos atrás pasa lo mismo en las grandes ciudades la gastronomía ha determinado la grandeza de esas ciudades y no es gastronomía de grandes restaurantes y presupuestos altísimos no, no, no sectores populares en la calle la mayoría de la gente también se alimenta en la calle ahí está la gente ofreciéndote delicias pero si tú persigues al vendedor de la calle lo tratas como a un delincuente no tienes otro arreglo con personas así está frito las ciudades vuelven a ser un gran problema la fragilidad de la que hablábamos al principio de las ciudades y entonces al centro histórico también se lo ha visto así perversamente contaminado porque hay mucha informalidad sé que hay que trabajar también en ese tema no sé si tú estás de acuerdo sí quiero conectar esto con otro de los elementos me gustó ese tema cuando tú dices de la fragilidad porque creo que describe bien la ciudad en algunos casos la fragilidad que ya incluso se rompió y creo que por ejemplo los elementos identitarios Javier vinculo esto con el arte la cultura la cultura gastronómica siempre tenía presente 18 años por ahí 17 16 conversaba con mi papá en ese momento por su trabajo tenía que visitar varios países en América Latina y a veces nos poníamos a conversar y me dice mira hijo es terrible cómo siento que aquí hemos perdido identidad ponía estos ejemplos tú vas a Colombia y te brindan por ejemplo lo primero que hacen es tratar de brindarte un buen ajiaco y te dan un aguardientico vas a Bolivia y te brindan unas paseñas y te regalan o te brindan un singani pero vienes acá y te invitan a comer filé miñón y te buscan dar un whisky es decir nosotros mismos negamos nuestros elementos identitarios teniendo tanta riqueza en las bebidas en la gastronomía en el arte que tenemos e insisto en la historia milenaria que tiene Quito pero la borramos y entonces en ese sentido te digo recuperar también caí en la palabra de recuperar el centro histórico que hoy sí creo que hay que recuperarlo además por una cosa Javier hace poco estuve haciendo un recorrido nocturno invitado por los vecinos y sabes que también es lastimoso que han definido una especie de cuadrícula si tú quieres que a esa le guapiaron porque como a esa está cerca además de hoteles que además son los adhonoren del gobierno claro esa parte está guapiada porque va el turista medio ve subes un poquito más ya te acercas a la zona de San Roque por ejemplo te acercas a la zona de Leipiales y ya es otra ciudad está absolutamente desatendida ahora desgraciadamente también protegida por los miedos ante los sectores populares no es fácil a veces acercarte a la plaza de la independencia la plaza grande porque también te la pueden te puedes encontrar que está vallada y no puedes transitarla todo eso le afecta al vivir de una ciudad este fin de semana yo ponía en mis redes sociales que nosotros cambiaremos las vallas por oportunidades porque justamente ahí este fin de semana en el centro histórico me decían ya monté aquí vendo maní pero me matan cuando ponen las vallas por el miedo que además dicho sea de paso Javier recuerda el odio que ha contaminado la política en algún momento en el proyecto en la revolución ciudadana se planteaba que el palacio o sea el funcionamiento la función ejecutiva pase más bien al cuartel de Plicachima si no me falla la memoria para dejar que el palacio de gobierno sea simplemente un elemento protocolario que la gente lo pueda visitar recuerda que en su momento era el palacio de gobierno el palacio de Carondelet si no estoy mal el segundo sitio más visitado en todo en todo el país porque claro en esa época haciendo las políticas a favor de la gente no tenías miedo que la gente vaya a visitar Carondelet y visitaba y se encontraba con los regalos que habían sido dados al presidente Correa te tomaban una foto salías feliz era realmente un lindo paseo irte un fin de semana a conocer el palacio de Carondelet a mí me tocó varias veces porque Correa en esto era absolutamente claro no se detenía la visita aun cuando estuviéramos sesionando en gabinete y a veces me acuerdo que te digo asiáticos que terminaban abriendo así los ojos porque claro les abrían la puerta del salón de gabinete y estábamos ahí se quedaban locos decían o sea estaban visitando el palacio de Carondelet mientras eso funcionaba además eso tendría un beneficio desde mis lecturas adicional el centro de Quito el centro de Quito está súper congestionado este es un drama esto forma parte de las fragilidades de las ciudades es penoso a veces intentar acercarte al centro si lo liberas de estas concentraciones vas a ayudar al centro histórico de Quito también digo pensando en que lo de Carondelet lo desplazas a otro sitio y lo dejas simplemente como un palacio que lo visitas turísticamente pero ya no tienes el día a día del presidente de la república despachando ahí convocando a ministros yo que sé tienes que ir al palacio porque hay que hacer muchas cosas administrativas en el palacio eso se podría descartar se podría descartar pasa en otras ciudades tienes en Brasilia tienes en otros lados donde ya el funcionamiento cotidiano del gobierno como tal que además tiene unas características para las cuales el centro seguramente no es funcional el propio tema de la accesibilidad los llevas a otro lado y lo dejas al palacio simplemente como como tal digamos para eventos protocolarios visitas un buen museo que es a donde íbamos caminando y todo eso fue borrado y ya no tendrías entonces que vallar el centro porque cuando vayas del centro el presidente de turno por miedo a sus políticas se siente un poquito más seguro pero está matando la vida económica del centro de sobre todo de quienes están ahí hay muchos emprendimientos Javier que literalmente quebraron digamos ya la pandemia fue terrible pero si después de la pandemia el miedo hace que se enjaulen digamos así el gobierno de turno entonces lo que está matando él se está cuidando pero al que está vendiendo ahí no es cierto los disfraces las piñatas el maní que te decía las ricas empanadas de morocho qué sé yo les está matando económicamente y esto no puede ser ahí deberíamos conversar con el vecino las quesadillas las quesadillas del vecino de la frente las humitas los ricos cafés el ponche pero has hablado de ciertos códigos Pavel a ver si abro uno de los que soltaste por ahí a ver si he sido lo suficientemente suspicaz estas cuadrículas que están más embellecidas y no se diga aquellas que benefician a los Adonoren dijiste me imaginé la plaza de San Francisco te imaginas bien porque ahí hay un gran hotel no estoy en contra del bellísimo hotel pero si ahí te estás refiriendo a uno de los Adonoren dueños de ese hotel efectivamente y yo tampoco estoy de acuerdo de ese bellísimo hotel lo que no estoy de acuerdo es que dos exactamente dos cuadras de arriba Javier ya la realidad es otra pero es que es literalmente pasas es como si hubiera una línea pasas y ya ves basura ya no ves la misma iluminación ya las casas no están adecuadamente pintados ya el proyecto de los gerandios ya ahí no funciona ¿por qué? si además lo rico del casco histórico lo grande que es bien conservado es justamente que tú hagas vivir a todo el centro histórico y que no termines ahí embelleciendo esa parte que solo le muestra a los turistas cuando tus propios la propia gente que vive ahí le estás dando condiciones terribles hay que perversos que vamos a hacer o que voy a hacer porque decía don Oren es Roque Sevilla clarísimamente para no dejar el código totalmente hablaste de pasito del estadio olímpico Atahualpa el estadio olímpico Atahualpa es como un problema a veces en esa zona es histórico ya el estadio olímpico Atahualpa conseguimos ahí la primera clasificación a un mundial de fútbol y otras subsecuentes es la casa donde se han jugado la mayoría de los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol donde tuve una de las emociones más grandes de mi vida me acuerdo haber visto ese gol de Cavieres que nos puso en el primer mundial el primer mundial contra Uruguay empatamos y fue suficiente para llegar al mundial de Corea Japón ¿era? no ah si me parece que si Corea Japón y Cavieres pero el olímpico Atahualpa parte a esa zona de la ciudad digo interrumpe no estoy pensando en una ciudad para autos pero el olímpico Atahualpa es también en su fachada en sus exteriores las ciudades no solo son fachadas pero la del olímpico Atahualpa es horrible es horrible ¿tienes ahí un plan frente al olímpico Atahualpa? no necesariamente yo pero si la concentración deportiva de Pichincha y con eso te voy a decir más o menos donde creo que está el punto de unidad entre una ciudad que define cómo crecer y a eso también me voy a referir y unos sectores privados que apuestan por cómo la ciudad definió crecer solo antes para porque también pusiste un código que yo lo quiero tomar dijiste no estoy pensando en una ciudad para autos y hace un momento pensábamos por ejemplo si los trancones del centro y eso porque indefectiblemente estamos pensando cuando pensamos en movilidad primero en el auto privado y hay que cambiarnos del chip primero debemos pensar en el transporte público segundo en los peatones tercero en modalidades nuevas de transporte que están ahí a la disposición y que cada vez sobre todo en los jóvenes son más usadas entonces ahí es donde puedes darle toda una tónica distinta al centro pero volviendo al tema del estado olímpico Atahualpa yo te puse otra clave que quiero en este momento tomar ¿qué ha venido pasando creo con la ciudad Javier? en matemática dicen que el orden de los factores no altera el producto final pero aquí sí el orden de los factores ha alterado el producto final siento que la ciudad digamos que esta mesa fuera la ciudad y entonces el inmobiliario privado ¿sí? el quien ha hecho construcción privada dice voy a construir aquí acá acá y acá y la ciudad ha ido detrás de él ayudándole a hacer normativa para que su emprendimiento sea viable pues Javier ahí sí un ratito y yo he conversado con algunos digamos actores del sector inmobiliario que además están totalmente de acuerdo porque la ciudad le va a brindar oportunidades a ellos 100% pero alterando la lógica y los factores la ciudad es decir la autoridad pública elegida por los quiteños y las quiteñas definirá estas son zonas de crecimiento de tal crecimiento en tales alturas y les invitas ¿no es cierto? a que inviertan en esas zonas definidas por la autoridad cosa que hoy se puede hacer con el plan de gestión y uso de suelo que además está aprobado nosotros ya no lo podremos mover pero ahí te decía entonces el orden de los factores si altera el producto final porque entonces ahora es la autoridad pública donde dice aquí, acá, acá, acá por decirte algo Quitumbe ¿no es cierto? en el sur el parque bicentenario ¿cómo no podías tú visionar algo como digamos hay kilómetros de distancia entre la Gran Manzana el parque central de Nueva York ¿no es cierto? pero ¿cómo no podrías generar una cosa así alrededor del bicentenario por decirte algo? ¿no? y más bien hoy tienes a constructores que ellos están definiendo dónde hacerlo y solo para cerrar entonces ahí dices sobre este tema digamos mirando así con planificación la ciudad que es lo que ha faltado abres el abanico para que los privados te puedan decir ok entonces ahí yo tengo una idea y esta es la que te decía la concentración deportiva de Pichincha tiene un proyecto bastante elaborado alrededor de el Atahualpa incluso moverlo un poquito y hacer todo una adecuación urbanística si tú quieres que mejore la calidad de la zona seguramente ¿cómo lo mueves al estadio? dices mover un poquito ¿qué significa? entiendo que ahí porque ves que atrás tienes un parqueadero y esa zona del odromo y eso entiendo que la idea de ellos es mover un poquito si además la estructura dicen que ya tendría problemas estructurales o es una estructura que ya tiene mucho tiempo el proyecto habrá que tengo que chequearlo en sus elementos de detalle ¿no es cierto? pero lo importante es que ellos tienen ahí esta digamos iniciativa de intervención sobre el estadio olímpico Atahualpa que por ponerte un ejemplo ¿no es cierto? te puede son varios de esos proyectos los que tú puedes hacer ¿sí? cambiando incluso la lógica debajo podrías tener un inmenso inmenso parqueadero para que tú tengas la motivación de dejar ahí tu carro ¿no es cierto? y moverte en un sistema de transporte que ya esté integrado te subes a una parada del metro te bajas en un espacio determinado tomas una bicicleta eléctrica o manual digamos y te mueves a otros espacios de la ciudad sucede en las principales capitales del mundo y de América Latina ¿por qué no en Quito? el uso del suelo lo acabas de mencionar tú vives en Nayón y Nayón hoy tiene un problema gravísimo que es la universidad ¿cómo se llama? la universidad de las Américas lo que antes hacías desde es la universidad de las Américas la que está en la la bajada del Nayón por el redondel del ciclista el redondel del ciclista y también ahí hay un complejo de Deller lo construyó Deller el del centro comercial el Quicentro y entonces lo que antes hacías en ocho minutos hoy lo vas a tener que hacer en cuarenta minutos por la congestión vehicular que hay ahora una vía que no fue diseñada para atender a una universidad que va creciendo que va creciendo y un complejo comercial entonces tiene un atasco brutal y uno se pregunta ¿quién autorizó todo esto? no hubo unos técnicos no hubo un director que 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 revisa con mucho rigor que el uso del suelo no permite autorizar una construcción de ese tipo por la enorme población que va a concurrir y no hay infraestructura para atender a esa población esto nos ha pasado y la ciudad se ha ido complicando ¿cuál es la solución? yo digo ¿no? soñando suponiendo que estamos en una ciudad más de de ciudadanos ¿no? de gente que está preocupada por lo que le pasa a su ciudad que los estudiantes hombres y mujeres no lleguen con sus autos a la universidad que se concentren en otro sitio toman un transporte público y en lugar de llegar 50 autos entra un bus y entonces va descongestionando pero la gente quiere llegar en su auto además quiere exhibirse en su auto más si es de un modelo caro y si está nuevecito ¿cómo hacer frente a todo eso Pavel? ahí has puesto dos elementos en la mesa y desde mi punto de vista el uno es de una más fácil solución que el otro estás hablando sobre el uso del suelo y cómo la autoridad pública ahora debe determinar el uso del suelo para que entonces los desarrolladores vayan después de las decisiones públicas creo que la solución ahí es más fácil tienes aprobado en este momento el plan de uso y gestión de suelo y tendrás que administrarlo y para eso deberás ponerte de acuerdo efectivamente con los desarrolladores y buscar los sitios donde pueda haber crecimiento que además necesitamos un tipo de crecimiento que es vertical Javier claro la ilusión de ir a vivir a los valles en un determinado momento en una época linda pero el problema urbano que genera es terrible porque entonces costosísimo mira si es que este es un edificio yo tengo que asegurarme que aquí donde hay agua le llegue agua al último piso pero si es que esta es la extensión yo tengo que asegurarme que entonces la casa que está allá muy alejada de lo que se llama el hipercentro también pueda tener agua y esto es costosísimo costoso no nosotros y aquí hemos dejado zonas absolutamente fantasmas en este momento mira yo creo que lo planteó más bien Fernando Carrión pero este corredor alrededor de la 10 de agosto por ejemplo si tú te fijas en la plaza entre la plaza de la república si donde está el edificio del gobierno provincial y vas hacia el norte yo te diría que eso se extiende casi hasta las naciones unidas pero al menos fíjate hasta donde era hasta la colom si tú quieres toda esa zona es una zona donde tienes edificios absolutamente botados y al mismo tiempo tienes poblaciones hablamos del tema de riesgos asentados en zonas de riesgos buscar el punto de solución inteligente la 10 de agosto ya tiene servicios exactamente a través de la 10 de agosto esa vena esa arteria ya le das todos los servicios a quienes ahí se asienten entonces tienes edificios botados aquí pero otras familias asentadas en zonas de riesgo no te digo que sea tan fácil pero ahí deberás buscar el punto de encuentro entre la rehabilitación de esa zona que ya tiene servicios volverla a hacer vivir y eventualmente no es cierto vivienda social vivienda que en algunos casos pueda ser de reubicación aceptada evidentemente por las familias que se van a reubicar para eso deberás poner inteligentemente recursos de subsidio por decirte algo para que esa persona tenga el incentivo de salir de la zona de riesgo ir a vivir allá y nuevamente redinamizar la ciudad eso pasa por definir las zonas de desarrollo urbano y hacer que la ciudad crezca hacia arriba eso te digo es más fácil solucionarlo en cambio el otro problema tú lo topas bien es el que más me angusta el problema de la movilidad primero porque yo siento que la gente va a querer soluciones inmediatas y esas soluciones deben estar de la mano del ciudadano es también el ciudadano el que tiene que darnos una mano en estar consciente de que hay un punto en la vida donde es mejor dejar el carro para moverse en transporte público porque se va a mover más rápido evidentemente para esto deberás darle un transporte público de calidad y la inauguración del metro que pueda poner en funcionamiento el metro creo que es el pretexto para que hagamos el cambio más significativo en términos de movilidad sostenible habrá que aprobar nuevas rutas y frecuencias ya tienes de alguna u otra manera asegurados los corredores que van de norte a sur de sur a norte ahora deberás buscar mayor movilidad de oriente a occidente y combinar entre digamos el transporte municipal que en este momento será el metro será el trole el privado que podrá reubicar sus rutas y te decía estas iniciativas alrededor de la bicicleta cierto que también deberán ser parte de una nueva ciudad que repiense su movilidad pero para eso el apoyo del ciudadano es importante el metro mencionaste al metro y se ha convertido en un problema dicen que en diciembre por fin va a estar operativo no está claro quién lo va a operar no está claro cómo se escogió o cómo se escogería ese operador tendría que ser público el anuncio o público el concurso pero han dicho que en diciembre yo soy incrédulo nos han dicho ya muchas fechas nos han hablado de muchas fechas y no llega a esa fecha ¿qué piensas tú? Javier yo lo primero que le he dicho a la autoridad saliente al concejal guarderas es que tiene que dejar funcionando el metro de Quito es absolutamente irresponsable con la ciudad que el viaje inaugural no sé si tú recuerdas Javier fue hace cuatro años qué bestia es decir Rodas hizo en época de campaña el viaje inaugural del metro creo que se movieron unas pocas paradas y ya estuvo Moreno en ese viaje exactamente y era para ayudarle a Moreno en la época de campaña mira todo el zainete que se montó qué zainete cuatro años después del viaje inaugural no puedes poner realmente el primer viaje ya para la ciudadanía presidente de esa época son el Holder algo así todos armaron un show y no les da vergüenza pero imagínate lo que es esto viaje inaugural hace cuatro años y cuatro años después con dos alcaldes de por medio no han puesto en funcionamiento el metro entonces yo le he dicho al concejal guarderas ponga en funcionamiento el metro de Quito pero últimamente incluso me estoy cuidando un poquito más Javier porque quiero verificar la información que tengo hasta este momento ya he cruzado algunas fuentes y va siendo coincidente quieren operar la mitad de los vagones que están digamos previstos en la operación del metro y si te van a poner a ti a ponerte a buscar los centavos para pagar digamos el metro es una barbaridad ya deberíamos tener un sistema de integración tarifaria para que con una tarjeta simplemente la acercas y te debita ¿y por qué la mitad de los vagones? entiendo que todavía estarán en viajes de prueba alguna cuestión así por eso las preguntas que tenemos sobre el metro son significativas sigo creyendo que es esta autoridad la que debe dejar digamos operando el metro pero si van a dejar haciendo como dicen los españoles una chapuza es decir algo así a medio hacer mejor dejen nomás y espera que lleguemos nosotros para que tomemos las decisiones adecuadas sobre el tema del metro pero es inaudito que entre el viaje inaugural de Zainete de hace cuatro años y hoy los quiteños no podamos tener ese como un sistema de transporte que te digo además debería cambiarnos del chip de la forma en la que nos movemos en la ciudad si la gente que está en el valle tal vez deberá moverse a una parte pero dejar su auto en parqueaderos públicos que tengan además un precio que pueda ser pagable pero de ahí te muevas el resto en transporte público para que no caotices a la ciudad hay un punto Javier donde ya te rebasan es de locos porque te rebasan la cantidad de autos que tienen a pesar de que solo el 30% es el que se está moviendo en autos en la ciudad el 70% se mueve en transporte público en buses y por lo tanto estamos con la pirámide invertida estamos preocupados por el tráfico causado por el 30% de la población pero estamos desatendiendo a la forma en la que se mueve el 70% de la población y tienes que resolver el problema del metro que como ya hemos dicho tiene muchísimos años ya de atraso también son recursos y el problema de la tarifa ¿qué has pensado en eso? porque me dicen que el gran cuello de botella es la tarifa ¿en cuánto la vas a poner? ¿qué tarifa necesitamos para poder pagar toda la deuda que significa el metro de Quito? primero evidentemente las finanzas o las deudas tienen que estar absolutamente claras porque no puede ser que la ciudad termine muy ahogada por una obra que es la más importante que ha tenido pero debería tener recursos para poder seguir haciendo obras incluso la propia ampliación del metro hay que empezar a estudiar ya primera cosa segunda Javier quiero conectar esto con algo que dijiste hace varias preguntas atrás mira Quito ha sido también penalizada perversamente por el tema de la centralidad y la capitalidad ¿sí? a ratos el discurso de la capitalidad el discurso del centralismo le ha pasado una importante factura a Quito yo soy enemigo del centralismo pero del centralismo que ha ejercido Guayaquil con la costa Quito con la sierra y Cuenca también con el austro del país no es que hemos tenido un centralismo de una sola cabeza hemos tenido un centralismo de tres cabezas al menos por lo menos eso hay que combatirle pero no puede ser que por el combate del centralismo Quito haya estado desatendido de los gobiernos de turno entonces conecto ahí con la tarifa no hay al menos un metro en sus primeros años de funcionamiento público que haya funcionado que no haya tenido un nivel de subsidio yo creo que esto es claro y si en algún momento determinado al gobierno hay que pedirle que apoye con ese subsidio no dudaré en pedirle los recursos que necesite la ciudad porque Javier al final uno puede decir no ese es un problema de Quito no 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 señor si nosotros cambiamos la forma de transportación con el metro pasándonos por decirte algo a buses eléctricos los beneficios al país ya no solamente a la ciudad son inmensos también porque entonces gastará el gobierno menos en subsidio porque entonces tendremos menos emisiones porque entonces la ciudad digamos y ahí tienes el mercado de los bonos de carbono que también habrá que entrar a eso le puede significar beneficios a la ciudad por lo tanto habrá que decirle al gobierno de turno no se olvide que la ciudad de Quito tiene los mismos derechos que las otras 220 ciudades y por lo tanto la atención del gobierno sobre temas que terminan siendo de preocupación nacional ya no solo local necesitan evidentemente el apoyo del gobierno ahora le pedirás al gobierno que cumpla con las asignaciones que ayuden el tema de los subsidios el incremento también presupuestario pero como se logra eso cuando yo siento que Quito también está de rodillas es decir ha perdido una influencia política política no hay que hacer aclaración la política per se es una buena palabra pero políticamente hablando Quito ha dejado de ser Quito también si totalmente yo tengo claro que el representante del estado es el presidente de turno esta es la forma de república que definimos pero tengo también absolutamente claro que los municipios son tan estado como el gobierno nacional es decir son parte del estado recuerda que nuestro estado está compuesto por al menos cuatro niveles de gobierno el nacional el provincial el cantonal y el parroquial y todos estos niveles de gobierno somos al final estado entonces marcando las diferencias de lo que significa ser el representante del estado ecuatoriano si hablaré de tú a tú también con el gobierno de turno porque mira ahora últimamente sobre el tema del paro se puso de moda este tema de hay que defender a Quito claro que hay que defenderlo pero una forma de defenderlo a Quito es hablándole en el tono adecuado al gobierno para decirle señor gobierno no deje desatendido los hospitales públicos nos va quedando poco tiempo Pavel y hay temas que todavía están en el tintero y a mí me interesa el artístico llamado cultural si se puede llamar cultural desde todos los puntos de vista porque viene de cultus una palabra otra vez latina dicha para las personas que tienen un sofisticado usos y costumbres como consecuencia de otras prácticas como las artísticas una persona muy elaborada se le dice persona muy culta pero esas personas casi todos necesitamos que haya conciertos que haya teatro que haya cine que haya música y por ejemplo un gran animador no hace mucho era el Teatro Sucre por decirte algo y tú podías ir a conciertos de la sinfónica podías ir a festivales de jazz había coordinación con la Casa de la Música perdón por mi ignorancia pero no sé qué está haciendo la Casa de la Música no le puedo pedir mayor información es un esfuerzo privado pero ¿por qué no aliarte Casa de la Música Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y regar por todos lados el sur de Quito el centro de Quito el norte de Quito los valles de Quito el área metropolitana con actividades de conciertos de cine de teatro lo que había antes en Quito todo eso se ha perdido Pavel ¿qué hacer? Esa pérdida es brutal porque está asociada con la pérdida de identidad está asociada digamos con la pérdida de la cultura en sentido amplio de la palabra lo primero Javier es que nosotros yo estoy planteando que inundemos de oferta cultural a la ciudad Quito tiene lo suficiente la suficiente oferta cultural para que tengamos 365 días al año algo que hacer que un concierto que una exposición de escultura que una exposición de pintura que te digo miles de manifestaciones culturales que tenemos en todos los espacios perdona otra vez la interrupción ¿sabes que es dramático que afecta a la dignidad de nosotros y nosotras? a veces pasa que grandes artistas no voy a nombrar a ninguno de ellos podría mencionar a Roger Waters por ejemplo ex-Pin Floyd se va a Bogotá viene de Lima y se va a Bogotá va y pasea a Quito ¿por qué? o va y pasea a Guayaquil ¿por qué? somos menos los ecuatorianos que no valemos la pena nos afecta nuestra idea de ecuatorianos claro y varios no estamos en el circuito digamos de los grandes recitales mundiales o lo que fuera y habrá que ponerle a Quito ahí me valgo de esto para decirte dos cosas Javier además mira si a mí me preguntaras cuál fue qué considero yo que ha sido lo que mejor he hecho en los ya 15 años que tengo de actividad o de función pública es armar buenos equipos porque es un error creer que los problemas los grandes problemas de la ciudad van a ser solucionados por una persona con una suerte de posición mesiánica que tenga una varita mágica para solucionar los problemas de la ciudad no este es un tema en conjunto este es un tema de todos y de todas y por lo tanto me valgo de este tema para hacer una invitación amplia porque en el mundo del arte de la cultura veo que hay una gran cantidad de colectivos que todos deberían tener la posibilidad de decir qué hacemos para la ciudad que justamente la definición de esas ofertas del concepto de la política pública que incentivemos sea lo más amplia y lo más democrática posible te decía este mismo fin de semana fue de las visitas más bonitas que tuve entré a una biblioteca chiquita porque tenía la referencia de que la persona vendía antes libros y música digamos la nueva acroba cubana la música social latinoamericana de los años 70 80 entonces me dijeron aquí él tiene aquí entonces entré y esto estaba vinculado con un colectivo Nina Shunko si no me falla la memoria se llama inmediatamente quedamos en encontrarnos esta misma semana para con ellos también definir cuál debería ser la política pública de la ciudad porque digamos es mucho lo que tú puedes dar contenido a la oferta cultural pero al menos creo que esta ecuación debería funcionar número uno voluntad política de la alcaldía para que ese sea un tema prioritario y yo la tengo número dos una política pública definida de la forma más democrática e inclusiva con esos mismos actores que hacen la cultura las amplias ofertas artísticas en la ciudad y número tres el apoyo a iniciativas privadas y la apertura de los espacios públicos y los espacios también que son más estoy pensando en plazas y estoy pensando en teatros para que tú tengas una ciudad viva los 365 días del año y también Javier 24-7 es un error que en esta época moderna Quito sea todavía una parte de ciudad franciscana ahora claro por el miedo que le tenemos a la inseguridad pero donde a las 8 de la noche ya estamos ¿no es cierto? encerrados todos guardados vas a tener que reunirte con un montón de colectivos estoy pensando en Cero Latitudes por ejemplo que hacían el festival de cine y que no sé si está vivo todavía el festival pero tan solo decir no sé si está vivo ya es un problema ¿no? porque deberíamos estar seguros de que está vivo y nos heredó un montón de buenos resultados cine ecuatoriano por ejemplo ¿no? un país que no tiene cine está dejando de contar su propia historia ¿no? hemos hablado de documentales que tenías la oferta nueva que tienes es decir si haces si esta ecuación funciona al final digamos una ciudad tan grande como Quito con tantos espacios deberá estar abierta a todos los colectivos y organizaciones y personas individuales también que estén en el mundo del arte gestores culturales ¿no es cierto? que tendrán en la alcaldía una plataforma para poder hacer lo que les apasiona hemos hecho especificidad especificidad en el centro de Quito por todo lo que significa pero creo que también el sur de Quito es especifico y como que demanda políticas para el sur de Quito ¿no? porque siempre digo una cosa es el rock del norte otra cosa es el rock del sur de Quito o sea el sur de Quito también tiene su estética maravillosa estética ¿qué piensas para el sur de Quito? Javier si algo lindo me han dejado las campañas electorales y esta es mi tercera es que me han permitido enamorarme aún más de mi ciudad ¿sí? y te digo Javier algún momento si te animas te invitaré a que podamos hacer una actividad de campaña porque creo que todos tenemos conciencia de que Quito está cada vez más grande pero no la tenemos lo suficientemente clara hasta que no hacemos un recorrido por la digamos diversidad multiplicidad de facetas de fachadas de fotografías que tienes en la ciudad de todo tipo ¿sí? y esto está en el norte en el centro en el sur y en las parroquias rurales y le he dedicado mucho tiempo y le pienso dedicar mucho tiempo de mi campaña esta a el sur de Quito y al centro de Quito ¿por qué? por razones obvias la primera vez que gané la representación de Quito fue por el distrito norte yo viví siempre en el norte y lo conozco muy bien las parroquias rurales vivo ahora y las he estado representando en estos años y le estoy invirtiendo mucho más tiempo a conocer la diversidad y la riqueza que tienes en el sur y tienes una gran cantidad tú lo decías Javier de yo le quiero llamar así movimientos vitales en el sur que son impresionantes van desde el trabajo autónomo van desde la oferta gastronómica van desde los círculos si cabe llamarlos así culturales ¿cierto? van desde las culturas urbanas entonces es inmenso lo que puedes hacer y necesita efectivamente sus particularidades y una alcaldía que promueva respete y apoye esas particularidades también decía que ya vamos terminando y hay un código que dejaste ahí y que yo lo quiero abrir también desafío has hablado de guarderas como el concejal guarderas jamás lo has reconocido como el alcalde guarderas creo que ahí apuntas a algo apunto a un elemento de justicia nosotros Javier hemos sufrido en estos años y esta es la palabra no es casual no me sale así espontáneamente hemos sufrido persecución política y esa persecución política que hemos sufrido muchos en el país somos muchos y muchas las que hemos sufrido esa persecución política tengo amigos y compañeros entrañables en México presidente Correa sentenciado por influjo psíquico Jorge Glass que es cada vez más claramente un secuestrado político hemos sufrido por la violentación de principios que nosotros planteamos que no sean violentados absolutamente para nadie principio de inocencia y debido proceso y en ese sentido creo que valiéndome de esta debido proceso es lo que seguramente no fue tan claro ni tan diáfano en la salida de Jorge Junta yo creo que su alcaldía no es una alcaldía que haya aportado a la solución de los problemas que hemos conversado pero eso no es cierto que yo no reconozca o que esta sea mi apreciación sobre su gestión no significa que yo esté de acuerdo con esa de alguna u otra manera violentación que creo hubo del debido proceso Jorge Junta se entregó al equipo que después terminó literalmente cerruchándolo el piso y sacándolo y en ese sentido sí ahí está hay argumentos para sostener la actuación del consejo metropolitano nosotros no votamos en esa ocasión porque veíamos que eso estaba violentándose pero me parece que desde mi punto de vista tenemos a un concejal en este momento más que un alcalde electo en la alcaldía o sea que Guarderas es un gran heredero del gran traidor Lenín Moreno creo que sí creo que sí no quiero ser con esto grosero digamos bueno yo ya lo he sido perdona tal vez por lo que significa Moreno pero te digo en el sentido de la comparación pero me parece que hay algo que debemos desterrar Javier y es el odio de la política y esto debemos desterrarlo del nivel nacional del nivel provincial del nivel cantonal y del parroquial si el odio se convierte en el motor de hacer política estamos condenados como sociedad y me parece que hay algo de eso en la propia salida de Yunda me parece que hay algo de eso y si yo soy enemigo del odio como motor de la política nacional también lo soy de la cantonal y de la provincial fíjate pero estos elementos la vida da las vueltas al final por ejemplo lo que pasó con Paola Pavón yo nunca vi a Jorge por ejemplo haciendo una clara manifestación de apoyo a Paola Pavón cuando lo que estaban haciendo con ellas y ahora queda más claro la historia te refieres a Yunda cuando dices nunca viste a Jorge a Yunda nunca vi a hacer una clara manifestación de apoyo con también una clarísima vulneración del debido proceso y del principio de inocencia a tres personas se les acusó de principio de rebelión como si fueran más o menos los Avengers tres personas revolucionaron al país en octubre del 2019 y cuando pudieron encontrar una caja de fósforos Javier para sostener ese principio digamos ese tema de rebelión y Yunda se queja también lo he visto hace poco del rol que cumplieron los medios de información en el linchamiento mediático contra él y entonces también escuchándolo y viendo digo pero tampoco fuiste muy claro para pronunciarte contra los otros linchamientos mediáticos cuando te quedas así indolente frente al problema político de los otros no te quejes cuando te llegue a ti no supiste defender a los otros Javier ahí yo creo que no caben en lo absoluto en realidad en la vida no creo que caben pero en eso menos medias tintas yo no le escuché a Jorge hacer ese pronunciamiento respecto a la terrible sentencia sobre Rafael Correa no le escuché ya te decía un pronunciamiento sobre Paola Pavón y has dicho algo que tú lo vas a tener más claro que yo evidentemente pero al menos lo quiero parafrasear cuando digamos lo que dejó incluso el nazismo ¿no es cierto? sí el fascismo también dejó esta digamos pensamiento sobre cuando venían por los comunistas como yo no era comunista no hice nada cuando venían por los socialistas pero como yo no era socialista no hice nada cuando venían por los ¿qué te digo? de la revolución ciudadana pero yo no era revolución ciudadana no hice nada o los neocomunistas o los neocomunistas ahora han usado esa expresión pero cuando venían por mí me di cuenta que tampoco había quien me defienda me parece que eso también yo creo que en el caso de Jorge al menos se habrá dado cuenta de que si no desterramos ese odio de la política esa persecución al final del día te puede tocar y eso es totalmente repugnable como sociedad y lo más desagradable es que creo que las élites quiteñas pugnaron por sacarlo de ahí porque no pertenecía a ese grupo de las élites no voy a usar la expresión que seguramente usan en sus clubes pero creo que fue sacado de la alcaldía también por por racismo por prejuicios y por esas miserias tiene chispa Jorge Yunda ¿no? sí, sí y le escuché también en una entrevista reciente él no habla de la plaza de toros Belmonte él la llama la plaza de todos Belmonte porque él dice soy animalista y yo en esa plaza quisiera hacer otras cosas ¿no? un gran ágora para encuentros artísticos culturales debates en fin me parece una buena idea ¿tú qué piensas? mira yo si algo rescato de su planteamiento fueron él estaba también comprometido con el proyecto Vindobona me parece que esto es un acierto yo lo estoy y incorporó el tema animalista como política municipal y eso me parece rescatable y evidentemente nosotros seguiremos en esa línea ¿no? no entender que tenemos cada vez también una mayor sensibilización si tú quieres sobre los seres sintientes sobre lo que significan las mascotas en nuestra vida el cuidar la fauna urbana me parece que ahí estamos perdidos también ¿no es cierto? estaría alguien perdido por lo tanto yo creo que esto sí es una cosa que él tiene un enfoque adecuado y nosotros ¿va a ser candidato finalmente? yo no tengo resuelto ese problema no sé no sé no te digo hay dos cosas respecto a esto número uno yo he tomado la decisión de hablar muy poco de las otras candidaturas porque no quiero perder tiempo el valioso tiempo que hay para conversar con los quiteños de por qué nosotros somos la mejor opción y no por qué los otros son la peor opción primera cosa y segundo me he dedicado a estudiar muy poco el tema en sus elementos jurídicos así que yo entiendo que es una novela me da la sensación que seguirá pero sí he podido darle a él mi apreciación y mi apreciación es que creo que no es el mejor momento o no era el mejor momento para que él lanzara su candidatura así como puede haber sido un error que a él tú lo has dicho le pueden haber sacado determinados segmentos de la sociedad por una posición clasista racista digamos de estigmatizar al otro también creo que sería un error si es que él asume la alcaldía solamente como una posición de revancha social es decir así como es negativo lo primero también sería negativo lo segundo porque ese no puede ser tu principal motivador para administrar la ciudad no sé si este sea podría mantener esa hipótesis o podría conversar con él esta hipótesis pero yo lo plantearía así si es que para él un motivante de ir a la alcaldía sería por ejemplo una suerte de revancha social yo creo que eso sería el peor motivador el motivador debe ser amarle a la ciudad buscarle sacar de estos problemas estructurales y darle un sentido de horizonte para que todos aquí podamos vivir mejor ¿cuántos pares de zapatos piensas gastar en esta campaña? todos los necesarios no serán rojos tengo un hito pero eso no me pongo para mentirle a la gente pero todos los que tenga que gastarlos gastaré es más creo que deberías de quemarlos los zapatitos rojos me refiero bueno me regalaron me da un poquito de pena pero creo que respecto a lo que han significado de gente que se disfraza para decir lo que no es y después darle la espalda justamente a quienes creyeron en ese símbolo de los zapatos rojos me parece que no estaría mal también ponerlos en una fogatita gracias Pavel por haber estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas yo a ti Javier siempre para mí es un gusto conversar contigo Pavel Muñoz candidato alcalde de Quito en este encuentro de Palabras Sueltas para conversar con usted de este tema tan apasionante ¿en dónde somos primero? en la ciudad la ciudad es la primera el primer espacio que nos alberga la ciudad construyó todo lo demás todo lo demás se construyó a partir de las ciudades si hablamos de latinajos un último urbanitas eso quiere decir el lugar donde nos agregamos nos sumamos una de las maravillas de ese espíritu gregario es esto que hemos utilizado a lo largo de la conversación la palabra la palabra y la vamos sofisticando elaborando profundizando porque aquí en la ciudad hemos hecho todo esto por eso importa tanto lo que le pasa a una ciudad nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien Música ¡Gracias!